¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, un clásico. ¿Sí? ¿Un clásico? Sí, sí. Bueno. Lo dejamos la otra para generar expectativa. Bueno, por supuesto, por supuesto. Dale. Vamos a hacer un taquinaria, un taquinaria, ¿sí? Un taquinaria del Chango Rodríguez, ¿sí? Así lo recordamos también del Chango. ¿Cómo no? ¿Eh? Chango Rodríguez, ¿sí? Eso Olvídate de mí como yo te olvidé No pretendas volver a insistir otra vez Otro amor encontré Soy feliz, soy feliz Por nuestro término es mejor Olvídate Me ruego que divulgué Que un día fui tu amor Y si recuerdos quedan, piénsenlos, tuyos será mejor Me ruego que divulgué Que un día fui tu amor Y si recuerdos quedan, piénsenlos, tuyos será mejor Suerte, la suerte y vamos a jugar Y el país Olvídate de mí como yo te olvidé No pretendas volver a insistir otra vez Otro amor encontré Soy feliz, soy feliz Por nuestro término es mejor Olvídate Me ruego que divulgué Que un día fui tu amor Y si recuerdos quedan, piénsenlos, tuyos será mejor Me ruego que divulgué Que un día fui tu amor Y si recuerdos quedan, piénsenlos, tuyos será mejor Olvídate 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 Parecido, muy parecido Sí Y yo decía, pero mirá que parecido al gallo Cuello Y mirá que parecido al cachote Cuando iban allá a hacer guantes Exacto Que da, que año, que lindo recuerdo Y bueno, para nosotros haberlo encontrado en el camino a Daniel Es como haberlo... ¿Cómo es tu apellido, Daniel? Celis Celis Mi madre es Cuello De Celis Cuello Está escuchando Mario, mi madre, alguien con aquí Vivir en Cuello, mis padres Así que está escuchando todas las tardes La escucha Muy bien Vamos con otro tema y nos despedimos Mañana entonces en El Buen Pastor ¿A partir de qué hora? A partir de las 20 horas 20 horas Vayan con un juguete, por favor Con un juguete de nuevo, en buen estado Lo que quieran Pero que los chicos lo puedan disfrutar Y llévanles una sonrisa a los chicos de la ex Casa Cuna Nosotros queremos, sobre todas las cosas también Reivindicar el folclore de Córdoba Con los chicos Vamos a estar juntos a los chicos de Cinco Sentidos Los chicos de La Copla Marcos D'Antivero Y Jessica Benavides Que bueno, nos hemos hecho una juntada Para hacer Córdoba viva Y bueno, por supuesto Para darle también una sonrisa A los chicos de la ex Casa Cuna Así que te agradecemos, Ronnie Inmensamente Espera esta Navidad Aquí en El Buen Pastor Este lugar emblemático Que si los hay aquí en Córdoba Para nosotros va a ser una gran alegría Poder compartir con todo el público de Córdoba Venimos de la noche Estuvimos en Oliva En la fiesta nacional de la Navidad Gaucha En Oliva Así que un saludo para toda la gente de Oliva Y el sábado estuvimos en La Pri En la provincia de Buenos Aires Así que venimos Bueno, con mucho trajín Pero con la inmensa ganas De poder dejarle lo mejor Al público de Córdoba Bueno, la última Gracias Dale, vamos, vamos Vamos, Ronnie Vamos a hacer una zambita Una zambita También clásica También Para dejarte en el corazón Y para toda la gente De la Cadena 3 Y a Uruguay Que recién Nos estaban mandando mensajes Nos estaban escuchando Allí en Uruguay Nuestros productores A Druga Limita Le mandaron un cariño grande Y a toda nuestra familia Por supuesto Gracias Barrio Alverde Marra, carnavaleras Era que la dulce añera Con su clavel de ilusión Iba a la Plaza Colombo Para vaciar su coche Vaya al verde Cuando te canto Parece que tengo un llanto Muy dentro del corazón Que se agranda la emoción De la vieja serenata Con su lujito de plata Que arruga la cariño Y mi madre Y mi madre la quito de la noche Hay una fecha Y mi madre la quito de la noche Y mi madre la quito de la noche Hay una luz Calle y chico Amén Canto una serenata Por ella del río Se escucha mi voz Rumores de gracia Borraron la casa Se prende y se apaga La luz de un balcón Rumores de gracia Borraron la casa Se prende y se apaga La luz de un balcón Dicha que tuve en albergue De primera cita A la Plaza Colombo Como aquella luna Que vino del baile Su escalón de seda Dejó en su balcón Como aquella luna Que vino del baile Su escalón de seda Dejó en su balcón Lunita de albergue Esconde tu cara Con su guana polvo De trino goto Si una noche alegre Con mi serenata Se prende y se apaga La luz de un balcón Si una noche alegre Con mi serenata Se prende y se apaga La luz de un balcón Sueñas con su oficialides Muñequita rubia Poyerita azul Ibas por las clínicas Como una guisina Perfumando el aire Con su juventud Ibas por las clínicas Como una guisina Perfumando el aire Con su juventud Cuando miro la verranca La quinta santa La rica de tu Siento una guitarra Una serenata De acuerdo de Córdoba Que me dio la luz Siento una guitarra Una serenata De acuerdo de Córdoba Que me dio la luz Lunita de Alberti Es contentada No suena polvo Del trino doctor Si una noche alegre Con mi serenata Se prende y se apaga La luz se acaba Si una noche alegre Si una noche alegre Ven con mi serenata Se prende y se apaga La luz No pares hoy No pares hoy No pares hoy Bravo Bravo Muy bueno Otra Basta Eso Basta Basta Otra no Muchas gracias chicos Gracias a vos Ronnie Un gustazo de estar aquí En la cadena 3 Un verdadero placer para nosotros Y mañana A partir de que hora En las 20 horas En el buen pastor Los esperamos a todo el público Entrada libre y gratuita Si libre y gratuita Simplemente Al cambio de nuestras canciones Un juguete Un juguetito Muchísimas gracias La Copla Cinco Sentidos Marcos Ontivero Jessica Benavides Y los de su guía Quien les habla Para compartir esta Esta príspera navidad Muchísimas gracias Y un abrazo grande para todos Gracias Felicidades Felicidades